Antes de que comencemos con este ensamble, les recuerdo que si tú eres de la República Mexicana y quieres una computadora ensamblada por nosotros, en la descripción de este video vas a encontrar toda la información. Pero empecemos, empecemos con el ensamble del día de hoy, el cual será basado en el procesador AMD Ryzen 5 2600X. Vamos a hacer todo un ensamble alrededor de este procesador para que tú veas cómo se ensambla con este procesador todos estos componentes, una super PC para que puedas jugar todo en Ultra, en 2K y con muchos fotogramas. Los componentes ya los tenemos aquí sobre la mesa y vamos nombrando cada uno de ellos. Recuerden que mientras estoy haciendo el ensamble, les voy a decir el por qué pusimos cada uno de estos componentes y por cuáles pueden cambiarlo para hacer un ensamble similar, ¿verdad? Pero bueno, empezaremos con el procesador AMD Ryzen 5 2600X, el cual montaremos en la tarjeta madre AB350M-DS3H de la marca Gigabyte. Vamos a poner una disipación Hyper 2 12 LED Turbo de la marca Cooler Master a este procesador. Por favor, utilizaremos 8 GB de memoria RAM DDR4, esta es HyperX Fury de la marca Kingston. Vamos a utilizar una unidad de estado sólido de 120 GB de Lighton, vamos a utilizar 2 TB de disco duro de la marca Seagate y pondremos la poderosa, poderosísima tarjeta de video GTX 1070 Ti de la marca Asus, esta en su versión Cerberus. Vamos a utilizar una fuente de poder de 550 watts, esta es de la marca Cooler Master y meteremos todo dentro del gabinete Masterbox Lite 5, también de la marca Cooler Master, pero así vamos poniendo manos a la obra para que ustedes, manos a la obra, manos a la obra para que ustedes empiecen a ver cómo hacemos este ensamble. Este ensamble pues la verdad va a poder correr todo, todo lo que hay en el mercado de los videojuegos y todo lo que se viene, todos estos nuevos juegos como The Last of Us, estos videojuegos que acaban de presentar en la E3, E3, todos y cada uno nos va a poder sin problemas, gracias a la poderosísima tarjeta de video que tienen, pero bueno, el chiste es saber cómo equilibrar el equipo, saber qué pueden quitar, qué no pueden quitar, pero ven nada más, ven nada más ese error ahí de GB, puso chipset X370 cuando es una tarjeta madre B350, a mis muchachos de GB, para que pongan un poquito más de atención ahí cuando hacen la producción, ¿verdad? Yo pensé que decía un anuncio como de puedes comprar también X370, pero no, pero bueno, ya dejando de lado eso, vamos a ver, la tarjeta madre B350, perfecta para un ensamble para gamers, una tarjeta madre muy completa, un chipset muy completo, no requieren X370, no requieren tanto, yo les recomiendo B350 y con esta tarjeta madre les va a ir súper, súper bien. Ahora el procesador, el 2600X, es un procesador que aunque no se calienta tanto, pues sí, ponemos un disipador diferente al de stock para poder tener siempre unas excelentes temperaturas. Aquí en este caso con el Hyper 212 LED Turbo, que está bastante bien, va a ir muy, muy bien en temperaturas, ahorita en las pruebas vamos a ver esto, ¿verdad? Pero bueno, retomando un poquito lo que veíamos al principio, que era el gabinete, el gabinete es uno de los componentes que sí pueden cambiar ustedes, sí pueden ahí decidir el cambiar el tipo de gabinete, ya que esto va mucho a su gusto, aunque también va a depender de qué componentes van a poner. Cuando ustedes compren otro gabinete que no sea el que yo les estoy recomendando, pues únicamente tienen que fijarse, únicamente tienen que fijarse que todo entre dentro de él, o sea, que tenga capacidad para el tipo de tarjeta madre que tú vas a comprar, que tenga la capacidad para la tarjeta de video que vas a poner, que no vaya ahí o tener un problema en que no la puedas instalar, que tenga buena gestión de cables y que tenga disipación ya incluida, o sea, ventiladores, ¿verdad? Pero bueno, los 8 GB de memoria RAM que mencionaba, estos se van a ver un poquito limitados, si ustedes quieren pueden poner 16 GB de memoria RAM, aquí es el único limitante que hay por este lado, pero yo les recomiendo 16 GB de memoria RAM, ¿verdad? Para que ustedes vayan sobrados en un futuro. Ahora la fuente de poder, 550 watts, están súper, súper bien para este tipo de ensambles, porque no requieren ya tanto. Anteriormente, pues, unas tarjetas de video de gama alta como estas, consumían muchísimos watts, entonces, sí o sí tenías que comprar una fuente de poder que tuviera muchísimo wattage, pero ahora, ahora cada vez consumen menos y menos y menos estas fuentes de poder, esto es, estas fuentes de poder, estas tarjetas de video, o no más, el proto, ahí confundiéndose. Entonces, no requerimos tanto. Ahora vamos a la parte del almacenamiento, una unidad de estado sólido de 120 GB y un disco duro de 2 TB, perfecta combinación. Si ustedes quieren también hacer una combinación similar, pues, les recomiendo también las unidades Optane, pero bueno, estas no van a ir con AMD, por lo tanto, no podemos ponerlas, ¿verdad? Estas van a ser únicamente con Intel, pero en este caso, que estamos con AMD, una combinación de este tipo va más que perfecta. Pero bueno, ahora vamos a ver ahí la gestión de cables que estamos teniendo. Ah, y no mencioné lo del disco duro. Bueno, 2 TB, porque así lo pidieron, para que a lo mejor tengan más capacidades para películas, esto y lo otro, porque en verdad, pues, con 1 TB para los videojuegos que hay en la actualidad, y también luego cuesta mi caro si estarlos comprando todos, está un poco difícil. Y luego descargar todos, ¿verdad? Pero, con 1 TB, a mí me va bien. De hecho, yo tengo uno de 512, una unidad de estado sólido en NVMe de 512, y con esa me va excelente en la capacidad de los videojuegos. Yo sé que en algún momento voy a empezar a llorar. Yo no tengo capacidad, necesito más, pero bueno. La tarjeta de video es, ahorita vamos a hablar de ella, mientras vemos el rendimiento de esta computadora, pero, pues, la verdad que les digo, Cerberus salió bastante bien, costo-beneficio, porque eso buscamos bastante por acá. Ahora, ahora viendo ya el ensamble en general, este gabinete es lo que les comento, que tengan la capacidad, porque vean, ahí pueden poner una tarjeta de video, obviamente mucho más grande, pueden poner más unidades de estado sólido, pueden poner más discos duros, pueden hacer una excelente gestión de cables, como lo estamos haciendo aquí. Hay muchos, sí, muchísimos gabinetes en el mercado que ustedes pueden escoger, y, pues, bueno, ahí depende bastante de lo que ustedes requieran. Ahora, ahora vamos ahí en la gestión de cables, que forzosamente hay que hacer. Esto es algo que ustedes deberían de siempre, de siempre llevar a la práctica, aunque sus componentes sean los más normales, que no tengan súper tarjetas de video, que no tengan esto, que no tengan el otro. La gestión de cables es algo que tienen que hacer todos y cada uno de ustedes. Vean nada más ahí. Oye, parece que de repente hago pausas, ¿verdad? Mientras hacemos la gestión de cables. Pero bueno, es algo bastante importante la gestión de cables, y como se dan cuenta, voy buscando por dónde llevar todos y cada uno de los cables, cómo unirlos, cómo van a trabajar juntos, para que tengamos este resultado. Vean nada más. Quedó perfecta la gestión de cables ahí detrás de este gabinete. Y ahora sí, vámonos a lo bueno. Vámonos a lo bonito, a lo preciado de este ensamble. Vean nada más el cómo quedó. Aquí le faltó otra memoria RAM de 8 GB para que se viera muchísimo mejor. Pero bueno, el chiste es el rendimiento. La verdad va a ir bastante, bastante bien este ensamble, pero que mejor que mostrarles las pruebas. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Yo sé que les muestro los similares videojuegos, pero vamos a intentar ya comprar más videojuegos. Vamos a comprar más videojuegos. Y ahorita más que está todo en oferta en Steam para traer más tipos de pruebas. Aunque bueno, hacemos pruebas con este tipo de videojuegos porque nosotros tenemos que, nosotros tenemos que agarrar un global de lo que normalmente juega la gente. y con esto y con esto, pues ustedes ya van a saber, no, pues si me corre este juego en ultra, en esto y el otro, pues cuál otro no me lo va a correr, ¿verdad? Entonces, ahí ya les hacemos como un global de los videojuegos para que ustedes puedan ahí deducir si en el juego que ustedes quieren les va a ir bien. Entonces, es una comparativa, ¿verdad? Para que ustedes más o menos vean qué show. Pero bueno, aquí en este caso, pues, va de maravilla. Todo completamente en ultra, 100 cuadros, vean nada más qué belleza, 90 cuadros, 80 cuadros, bueno, ahí es PUBG, ¿verdad? Ahí recordamos que es PUBG, que de repente baja muchos juegos, pero vean nada más, 90 cuadros está dando ese ensamble en PUBG, que es un juego, la verdad, bastante, bastante demandante. Pero en general, un ensamble muy poderoso, Ryzen 2600X, un muy buen procesador, una muy buena opción para armar un equipo de gaming, aparte de que quieras utilizarlo en multitarea, son muy buenos estos procesadores. La verdad, un ensamble que me gustó muchísimo, como todos los que hacemos por acá para compartirlo con ustedes. La verdad, fue fantástico. Y ya quedó este ensamble, que la verdad, pues, ya vieron su rendimiento, es bastante, bastante poderoso. Espero que les haya gustado, como también espero que si son nuevos por acá, se suscriban al canal. Cuando se suscriban, activen la campanita para recibir notificaciones de que subimos un video completamente nuevo y tú estés muy bien enterrado de todo el mundo de la tecnología de las computadoras. Como también te recomiendo que nos sigas en todas y cada una de nuestras redes sociales que subimos muchísimo, muchísimo contenido por allá. En esta ocasión, yo fui Proto, espero verte en un siguiente video y hasta la próxima. Bye, bye.